Hola, mi nombre es Sandra, yo soy la mamá de María Elisa. Ella tiene 11 años, actualmente está estudiando inglés con Open English Junior. Y la verdad me hubiera encantado a la edad de María Elisa haber tenido la posibilidad o el acceso a una herramienta tan chévere como esta, pues digamos que en ese tiempo no había la posibilidad tal vez ni siquiera de tener el computador en la casa. Entonces para los niños me parece una herramienta espectacular. Nuestra otra hija de casi 7 años no ve la hora de cumplirlos para poder empezar el programa también, así que estamos encantados con Open English Junior.